Estos, ¿dónde se puede conseguir? Este libro, a ver si nos vamos al anterior, podremos ver, se llama México Bueno, este No tienes el nombre Es que es mucha información Es un libro que se vende en Bellas Artes, es un libro que se vende en Samuels, en Bellas Artes, y Banamex lo ha distribuido Yo le preguntaré algo, y a ver si, Reina, para que la gente lo sepa, porque es bien importante Actualmente, ustedes como familia directa del maestro pintor Francisco de P. Mendoza, ¿se tienen cuadros de él? Sí Sería mi primer pregunta para, ¿y cuánto costaría un cuadro de esos? No, no, es que, no, para que la gente lo, para que lo valore, porque digo, son cosas que, o qué hacen con ese tipo de cuadros, o se hacen, se van a una galería, o lo tienen ahí guardados en su casa En la exposición Por eso, que la gente sepa dónde están Bueno, porque ya es patrimonio de la humanidad Sí, todos esos cuadros de batallas, son cuadros que deberían de estar en un museo, todos, y que los que no estén, pues es que alguien los sacó Porque, porque, y que, bueno, ese tríptico lo recuperó un doctor que coleccionaba arte, este, lo encontró en Tepito, y lo compró como biombo Este, a ver, nos vamos a la página del libro Ahí dice, México La familia de Francisco, y de hecho él, tienen una colección importante de obra de caballete Exacto No es de obra, de obra mural, épica, sino es obra de caballete que él tiene De caballete se trata de los cuadros que pones de retratos, de paisajes, de cosas más Pero no esos, esos cuadros monumentales Ellos tienen una colección muy grande, que sí se puede exhibir, pero que es invaluable No se puede, no la, ¿cómo la cotizas? Los, los pintores adquieren un precio por varias razones Una de ellas es el comercio, es la, 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 la Lo más, lo más fiel, claro, se puede tener Y los cuadros de mi abuelo, pues, tienen un valor alto, pero no hay en el mercado No hay cuadros en el mercado de mi abuelo Tengo la fortuna de tener una pequeña colección Ahí está el nombre, México, liberalismo y modernidad 1876-1917 Ese libro lo pueden adquirir y es de Banamex y con la culta de la edición Y ahí se habla de, de mi abuelo, por ejemplo Y de batallas, pues, está la batalla Del primero, el primero de abril, la preparación de la batalla Que históricamente Nos saldríamos un poco de tema, pero No, no Pero es, es interesante la parte histórica de esto Claro El cuadro dos de abril No representa la batalla misma Porque no podía haber sido pintada Porque no había luz La batalla se dio en la madrugada Cuando empezaba la alborada Y por lo tanto mi abuelo no podía ponerle luz No había luz Y entonces pintó la entrada de Porfirio Díaz Del ejército mexicano a la plaza de Puebla Victorioso Y la, el primero de abril Le dieron la orden al general Díaz Cuando a él pidió refuerzos militares Le contestaron que, pues Esa es pintura de él? Esa es una pintura de él Es el primer congreso constituyente Y ese lo están rastreando Lo andan buscando Porque lo quieren publicar Para el año que entra Respecto al centenario y al bicentenario En ese caso es el Bicentenario ¿Y no saben dónde está? No, debería estar en Michoacán Y no está donde debería estar Entonces hay que ver Pues las instituciones Responsables del cuadro A donde lo mandaron Pueden haberlo mandado A otra institución oficial Ahí está Eso es lo que queremos realmente Sí Ese logotipo que usaba mi abuelo Para la correspondencia Pero bueno Se quedó Se quedaron unas preguntas En el aire Sí Que ¿Cuánto puede valer un cuadro de mi abuelo? Bueno, un cuadro de mi abuelo Puede no valer nada Si Si yo soy enemigo de Ya el multicitado Francisco y Madero Pues un cuadro No vale nada Para mí Y si Y si Y si Tercer apellido Tuviera yo el apellido Madero Pues vale mucho Entonces es Es Muy Difícil Determinar Cuánto puede valer Lo que podríamos Determinar es que Un retrato De mi abuelo Pues Si Son muchos dólares Porque Se cotizan En Cristis y Sodevitz Que son las dos Casas de remate Internacional Que Fijan muchas veces El precio Por el remate Internacional Ahí están Ahí ha habido cuadros De mi abuelo Y entonces ellos Pues establecen algún Precio Sin embargo Desconozco Cuanto puedan Valer Y La otra pregunta Que quiero contestar Y retomar La pregunta Es Que si tenemos Cuadros de él Ya dijo La maestra Que si Que tenemos Algunos cuadros De la familia Me he dedicado Desde hace 28 años A ir Comprando Y adquiriendo De diferentes Lugares Obras De mi abuelo Le compré Todos los cuadros Que tenía A mi tía A la hija Del pintor Hermana De mi padre Le compré Todos los que tenía Mi padre Me regaló Me regaló Los que él tenía Al ver mi interés En todo esto Y he comprado En galerías Ya particulares Diferentes No solo Pinturas Sino dibujos También he comprado Varios dibujos Esto con el fin De desempolvar Volviendo al inicio De esta Agradable Plática Con ustedes De desempolvar A mi abuelo Para que Podamos mostrarlo Y ya se hicieron Las dos Exposiciones A las que ahí se menciona Una en Monclova Con el patrocinio De la Museo de Biblioteca Pape Que es una institución Particular Y En Saltillo Una institución Oficial Que es En la Museo de Biblioteca Perdón Centro Cultural Vito Alesio Robles En Saltillo Esa Esa fotografía De Esa fotografía Son de la exposición Es de la exposición Esa es de la exposición De Monclova Esa es Esa es pintura De caballete Esa es pintura De caballete Yo no tengo más Que pintura De caballete ¿Qué es una pintura De caballete? Es las que se Las chiquitas Que ponemos en la sala Y que se pintan Sobre un caballete Que es como un tripié Que se Que alcanzan a ponerse Casi toda la pintura Que hemos visto Del Maestro Mendoza Es Moral Es grande Pero también tiene Obra de caballete Por eso es que se le llama Pintura de caballete Porque se Se hace sobre Sobre este Tripié Qué bueno Es una pintura Extraordinaria Y la verdad Ahí se ve grandísimo Esta Esa exposición Sí Esto es en Saltillo Ya Sí Es muy grande Se hizo una exposición Muy digna Y muy importante Y Editaron Inclusive En Saltillo Un 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 folleto Catálogo En el que Me hizo el favor Bueno Le hizo el favor a mi abuelo Y de paso a mí De escribir En una forma Maravillosa Algo acerca de mi abuelo Maravillosa Algo acerca de mi abuelo El Maestro Javier Villarreal Lozano Director del Centro Cultural Víctor de Solores Ahí al fondo A ver si pudiéramos acercar Esa Pero es una cruz ¿No? Ahí está La pintura Que hizo mi abuelo Del Cristo De la Capilla Que me hizo Oh, sí, sí, sí Y esta La pusieron Como es en Saltillo Pues la pusieron ahí En un lugar especial Con todo el muro Licenciado Mendoza Señor